El proceso de ensayos está siendo lo que tiene que ser un proceso de ensayos, pues empezar a trabajar con el texto, mirar las escenas, las canciones, que eso lo empezamos a hacer hace unas cuatro semanas y ahora ya poniéndolo encima del escenario porque ya falta poquito para el estreno. Creo que Antonio es un genio y para mí es máximo. Tiene su forma de dirigir, su forma de entender el teatro musical y su forma de entender el arte, que para mí es maravilloso. Estoy encontrando cada día cosas nuevas que igual luego se van quitando. El teatro es vida, es vida encima de un escenario y es la vida de esta señora. Se han hecho otras puestas en escena y yo creo que nos tenemos que olvidar un poco de los estereotipos, de las versiones que se han visto en Londres, en Nueva York, en el no sé cuántos. Hay que ver la versión de Antonio Banderas en el Teatro del Soho de Málaga, hecha por nosotros. Gypsy me aporta el poder trabajar varios registros en un mismo personaje. Yo durante mi vida he encontrado algún otro personaje de este tipo, pero es donde yo nado más feliz. En un personaje que tiene muchos cambios y muchos colores y eso a mí me da la vida. Hola, soy Marta Rivera, soy Rose en el musical del Teatro del Soho Gypsy, que se estrenará el 17 de octubre. Y nada, que os mando un beso muy grande y os esperamos aquí a todos. Un besito muy grande.